La senadora Yaní Náñez se declaró presidenta de Bolivia y aseguró que tomará las medidas necesarias para pacificar al país luego de más de tres semanas de conflicto postelectoral. Con el apoyo de su bancada y otros legisladores de oposición, la senadora se declaró presidenta de Bolivia a las 18.48 horas locales, ante la renuncia y salida del país del mandatario Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, reportó el diario local El Deber. Tras dos sesiones en el Congreso que se tuvieron que suspender por falta de quórum, Áñez asumió la presidencia, mientras en el país continúa el clima de tensión que se generó ante las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre pasado. En tanto, miles de simpatizantes del exmandatario boliviano Evo Morales marcharon desde El Alto hacia La Paz, para concentrarse en las inmediaciones de la Plaza Murillo en medio de un clima de tensión por la presencia de militares y policías, mientras aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaban la zona. Los manifestantes exigen el regreso de Morales, el respeto a la huípala, bandera de las naciones indígenas de Bolivia y la renuncia de la senadora Yanín Áñez. Asimismo, los simpatizantes de Morales expresaron su rechazo a lo que consideran un golpe de Estado, orquestado por el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, indicó el diario local La Razón.